Para apoyar la lucha del coronavirus en el mundo, el presidente Joe Biden anunció este lunes que su gobierno compartirá 20 millones de dosis de vacunas con naciones del mundo, adicionales a las más de 60 millones de vacunas ya distribuidas a la comunidad internacional. Hoy quiero anunciar que también se compartirán con el resto del mundo las dosis de vacunas autorizadas en Estados Unidos, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, a medida que estén disponibles. Estas son vacunas que están autorizadas para ser puestas en brazos de ciudadanos estadounidenses. El anuncio se conoció días después de que la Organización Mundial de la Salud pidiera a las naciones que han comenzado a vacunar a sus preadolescentes dar prioridad en la distribución de vacunas a las naciones más pobres. Del debate también hacen parte las más recientes recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades sobre el no uso de mascarillas entre personas vacunadas completamente. Algunos estadounidenses expresan alivio por la liberación de esta restricción. Estoy absolutamente feliz. Ya era hora. Sin embargo, otros no están tan convencidos de quitarse los tapabocas. Cualquiera podría estar enfermo. Cualquiera podría estar caminando enfermo, quiero decir. Y no sé si la vacunación realmente funciona. Así que tengo que estar a salvo. Así que voy a usar mi máscara. Tras la medida, algunos negocios dijeron que los tomó por sorpresa y no esperaban los masivos flujos que recibieron este fin de semana.